Claro que sí, por supuesto que sí, más vale que sí, arranca ya fue y todo es joda, todo es alegría, todo es cachengue, es jolgorio, vamos, 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 es por ahí, descontrolados, descontrolados los fanáticos de Newell que escuchan este programa, porque hoy es martes, sí, pero con gusto a lunes, ¿cómo estás arroba tu tf? Muy lunes, qué cosa fea, ¿no? Muy lunes, boludo, qué cosa fuera, la masa sin cantera, ¿no? Qué horrible, qué horrible este día, ¿no? Sí, sí, no, ¿por qué nadie le hace nada? ¿Por qué estamos tan desamparados ante un día como este, amiga? Hagan algo, hagan algo de una vez por todas, ¿no? Hacemos un cortecito musical, dale, vamos con un tema, o no, re, bien ahí, Tevi, cómo se puso la casaca ahí, entendió, se puso, sí, entendió por dónde iba, sí, total, total, se puso la disco, vamos con un temita, hoy vamos a hacer eso, tema, volvemos, y nos quejamos, tema, volvemos, o hagan lo que ustedes quieran, gracias, dile, la mejor directora, además yo creo que sí, que sí, le decimos a Juli, che, Juli, este es el programa que te hemos pensado para hoy, nos quejamos, tema, nos quejamos, tema, te dice, voy, dale, listo, espérenme, denme un micrófono, Voy con facturitas, dice, te diré, tres facturitas y nos quejamos entre todos, estaría buenísimo, una super catarsis, una super catarsis acá en esta radio, re estoy, encima el día está pesado, hay una humedad terrible, no, no, empieces a traicionar, está re para no ir a entrenar, o sea, re, si, si no vas hoy, sí, voy hoy, boludo, porque ayer no fui, ayer era feriado, ayer era feriado, pero cuando el día, el día que te toca entrenar es feriado, ya está, lo siento, se entrena igual, decís vos, no, no, o se entrena igual, no, no, Lu, decime que no, amiga, o se entrena igual o pasó, no, 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 lo cambiamos, lo cambiamos, lo cambiamos de día, no se hace eso, cómo no se hace eso, sí, re, se hace, es un feriado, es un día sagrado, es el día de Dios, es el día que nos conectamos con Dios, no con el cuerpo, estoy en contra de que se hayan tomado el feriado, estoy en contra de que hayan cambiado, o sea, es como, hoy es feriado, no se puede entrenar, bueno, nos vemos la semana que viene, ah, entiendo lo que vos decís, como ya está, el día de entrenar es los lunes, y los lunes es un feriado, es como acá, acá los lunes es feriado, la columna de sol real no sale los lunes, no es que sale los martes, no es que sale los martes, vos decís que estuvimos mal en reprogramar, se pasa la otra semana, por ejemplo, estuvimos mal en reprogramar, sí, malísimo, sabés que mi demonio interno decía, reprogramen, no lo cambian para el martes, reprogramen, no, no reprogramen, pero bueno, nos vemos la semana que viene, nos pasó que Marian, nuestro personal trainer, nos dijo, y chicos, están un poco baquetas ustedes para cortar dos semanas, que pasen 15 días de un entrenamiento al otro, medio que para eso no vengan más, claro, es que encima ustedes entrenan una vez por semana, sí, todavía no entramos en la de dos semanas, porque dice, todavía no estamos para dos semanas, no estamos para dos semanas y no estamos para cortar dos semanas, para qué están, no están para nada, es verdad, no pensé en eso, no sirven para nada, no servimos para nada, entonces, qué miseria, qué nos está queriendo decir, qué nos está queriendo decir, Mariano, no, tremendo, tremendo, se me parte, mirame, se me quiebra la voz, fueron como 10 segundos donde la voz hizo lo que se le canta, sí, total, y bueno, son 3 días fuera de entrenamiento, amiga, y 3 días aparte de puro vicio y descontrol, así debo admitirlo, este fin de semana fue un fin de semana tranqui panchi, laburé como siempre, pero a la vez tuve momentos para el jolgorio. Hablando de tranqui panchi, este fin de semana fue el cumpleaños de panchi. ¿En serio? ¿De panchi Pérez Lense? ¿Nuestra columna literata? 21 de noviembre. Uh, mañana le hacemos ahí un festejo. Quiero entender por qué es escorpiana, porque en realidad 21 de noviembre ya es agitario. ¡Qué polémica! Mañana vamos a preguntar eso. ¡Qué polémica! La estás carpeteando, la estás carpeteando al aire, a panchi Pérez Lense. Quiero saber, el otro día viste que estaba como, ah, bruja escorpiana, bruja escorpiana. Sí, no sabes, las cosas escorpiana. 21 de noviembre ya es... Ya no es más. ¡Sagy! ¡Uy, ya repicó, Oski! O fue en algún horario particular. ¿Tiene un tema con la identidad? Vamos a averiguarlo. ¿Estará confundida con su propia identidad, panchi Pérez Lense? Es muy probable. Como cuando yo le discutía a Belén de qué signo era. Exacto. Y al final ella tenía razón y sabía de qué signo era ella. Bueno, acá el antecedente que podemos ver en común es que a vos te gusta discutir los signos de los que son la gente. Eso es lo que podemos notar. Sí, me pone muy nerviosa la gente que cumple en el día de la transición. Sí, ¿por qué o no? No me gusta. ¿Por qué? Me incomoda. Sí, sí, sí. Me incomoda que la gente cumpla el día de la transición. A mí también. La verdad, una falta de respeto. Y sobre todo me incomoda cuando la gente cumple el día de la transición, pero es del signo anterior, ¿entendés? Porque si yo cumplo el día de la transición y soy del signo que transicionó, no me enoja tanto como cumplir el día de la transición y ser del signo anterior. O sea, como no lo entiendo y me angustia. Sí, 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 sí. Sí, a mí también me angustia. Me angustia, me pone incómodo, me pone incómodo. Pero lo que no sabe Justin es de Pisces. Y no nació en el día que cambia Justin. No, entiendo. Por eso es de Pisces. Claro, no hay contradicción. No hay contradicción en Justin. Él es como es. Es un poco eso. Él es como es. Bueno, nada, quería compartir con ustedes mi... No, no, está muy bien. Es una denuncia que trataremos de hacerle frente a frente. De repente vi que todo el mundo era feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple. ¿Cómo? Si vos otra vez dijiste que eras de Scorpio, ya tendrías que haber cumplido. Sospechoso. Raro. Raro. ¿Qué es este engaño? ¿Qué estás escondiendo, Panchi? Me sentí estafada. Sí, yo también. Voy a decirlo. Pero mañana se lo vamos a reclamar al aire. Sí. Nos rementiste, Panchi. Nos rementiste. Mañana salís a reclamar al aire. Una vergüenza, una vergüenza total, digámoslo. Eh, mirá cómo nos traen... ¿Qué te trajeron, tuta? ¿Qué trajeron? ¿Canje de banana tenemos? Ah. Ah, moñue. Hace mucho calor y tengo la presión medio bajita. Está heavy hoy, eh. Qué heavy que está hoy, eh. Y encima está grisáceo. ¿Cómo está esa cervical, Marilú? ¿Cómo está hermana de mi corazón de cervical? ¿Está en el descenso? Está sufriendo. Menos diez. Está sufriendo mi amiga. Buen día. Hola, amiga. ¿Tenés cara de sufrimiento? Eh, tengo cara de mi relajante de ayer. Uh, de falopa. De falopa. Básicamente, digamos. Estás endrogada. Me costó mucho hoy despertarme, mucho. Es difícil. Sí, sí, hoy estoy difícil. La desperté a tuta y yo seguí durmiendo. ¿En serio? Lo voy a confesar. Bien. ¿La llamaste para despertarla y seguí acostada? No, no, Tuti me respondió en horario. Yo dije, bueno. Ah, bueno. Diez más. No, me pareció un poco que te había seguido durmiendo porque por lo general, si ella me despierte y yo, o sea, ella me manda el mensaje anterior, es raro que yo termine antes que ella. Sí, sí. Cuando terminé me dijo, no, me faltan cinco, andá si querés. No, no, estaba en las malas. Ah, estabas en las malas. Me dije, no puedo arrancar. Estabas en las malas. Creo que por la pastillita esa que me dio el traumatólogo, estoy como, no la estoy sintiendo la humedad. Pero no estoy sintiendo nada. Bueno, bien, bien. Está rica entonces la pastillita. Banco. Está rica, es de la rica. Banco no sentir nada. Sí. Por lo general, además, los fármacos tienen la función de eso. Sí. El fármaco es ayudarte a no sentir nada. Te anula los sentidos. Sí. Sí. Está bueno. Bien. Bueno, es de las buenas pastillas. Mucho calor, mucho calor, me costó mucho. En un momento dije, ¿para qué agarré la bici? ¿Por qué no le pedí a Richard que me traiga? Uy, claro, ¿por qué no nos hamburguesamos un poco y viajamos en auto? No chequí cómo estás vestida, Marilu. Tengo un pantalón largo. Claro, bueno, vos también. Yo vine a hablar para decir hola. Voy acá a decir mi problema. Decirlo. Yo uso vestidos normalmente en esta época del año. Sí, sí. Y con la bici es muy complejo. Calcita, amiga. Bueno, me tengo que comprar calcita. O Jorcito. Juega Jorcito, ¿eh? Y Ani y yo estamos en Jorcito. ¿Vos también estás en Jorcito? Yo estoy en Jorcito. Pero igual a mí me pasa que como toda la vida usé... Ah, ¿podés contar una anécdota increíble? Me encanta. Cuando yo tenía 11... Yo siempre fui muy de la polleri del vestido. Cuando yo tenía 11 años... ¿Polleri vestido? O sea, o pollera o vestido. O pollera arriba de un vestido. No, no, no. Es medio ridícula. Siempre fui de esas polleras o vestidos. Cuando tenía 11 años, en un cumpleaños de mi primo, los amigos de mi primo me sacaron una foto abajo de la pollera. Sí. O sea, se me veía la bombacha y se la mostraron a todos los compañeritos. Sí. A partir de los 11 años no existió una vez en toda mi vida que yo pueda ponerme un vestido o una pollera sin calzas abajo. Tengo más calzas que bombachas. Tengo calcitas cortitas, 20 mil millones y hasta a las fiestas de 15 voy en vestido y calcita. A la mierda. No existe que yo use pollera o vestido sin calcita. ¡Re atrevido los pibes eso! Me quedé re traumada con eso y me quedó... Pero está bueno porque es muy cómodo como tener un vestido y una calcita. Y es de bajo olla. Hay otra libertad. Sí, sí. Como me sirvió en un tiro. Bueno, en una... Pero es algo que tengo incorporado. No existe una cosa sin la otra. Si por algún motivo estoy en la casa y alguien me dice, te presto un vestido y no tiene calcitas para montarme... No me lo prestes. No me lo pongo, me quedo como estoy. Exacto. Me quedo como estoy. Sí. Literal. Literal. Muy atrevidos esos pibes, debo decirlo. Muy atrevidos esos pibes. Tengo sus nombres. ¿Tenés un nombre? No lo voy a decir. Sé cómo se llaman. Sé cómo se llaman. Bien ahí que los denunciaste al aire igual. Bien ahí. Pero te dieron algo bueno también a la vez. Que es esta libertad para poder ponerte un... Pero fue una situación muy traumática. Y sí, amiga. Digamos todo. Sí. Pasan esas... ¿Cuántos horas tenías, me dijiste? Once. Once. No. Re atrevido. Yo más o menos a esa edad también tuve una situación traumática en el supermercado. Yo era medio gordito. Y me agarró un chabón que estaba en la fila esperando. Yo estaba con mi vieja. Te empezó a tocar los rojos. No, y me empezó a señalarme y a decirme, ah, gordo, ah, boluda, en serio. Tampoco era tan gordito igual, pero... ¿Era un nene chiquito? No, era un tipo grande, un boludo como de 30 años. Nah. Yo simplemente lo miraba y lo odiaba. ¿Qué? Y lo odiaba profundamente y a la vez me traumaba. Era como sucedían las dos cosas en mí. No, boludo. Tremendo el chabón. Y como que la novia le decía, pará, sos imbécil, Ricardo. Sos un imbécil. Y él decía, ah, no sé qué le pasaba. Me deliró, me deliró. No, yo tenía... Claramente era un imbécil. Claramente era un imbécil, pero yo no... No, ahora está muerto igual, Pato. Ojalá. Ojalá, digámoslo. Es obvio que esa persona no está viviendo. Ojalá. En realidad, viste que las personas malas viven mucho tiempo. Sí, las personas malas son de vivir mucho también, ¿no? Es una locura. No lo creo. Cuando me dicen esto de, no, seguro se murió porque era un forro. No, no, sí era un forro. Seguro está re vivo. Sí. Seguro está viviendo la vida loca. Exacto. Seguro es Jeffrey Epstein. Ah, Jeffrey Epstein está muerto. Bueno, pero por ahí andaría, ¿me entendés? Seguro que hoy tiene toda la guita. Está en un yate, cagándose risa, acordándose. Diciendo, ¿te acordás el gordo ese de la cosa? Y la mujer diciéndole, ah, pero tú sos, fuiste un boludo ese día. Capaz era Macri. Capaz, ¿te imaginas? Yo no lo conocía Macri en esa época. Pero Macri ya la ha conocido en esa época, ¿o no? Macri padre o hijo, dice Ian. No, Macri hijo. No, el hermano más chico de Macri con su libro nos dejó claro que el papá de Macri era bueno. O sea, por favor, ¿eh? El malo es Mauricio. Igual ya era conocido cuando eras chiquito Macri. Re conocido, era el presidente de Boca cuando yo era chico, por ejemplo. Cuando eras chico, entonces no, no era Macri. No, no era Macri, no era Macri. Santilli. Uh, Santilli podría ser. Larreta, ¿era pelado? O Lombardi. No, era más jovencito, era más un tirando un, no sé, un lustó, ponele, sin culo. Pero vos, perdón, ¿eh? No quiero, no quiero... Estoy muy traumado, fíjate lo que me vas a preguntar. Estoy muy traumado. Vos, hace... Vos decís, era un... ¿Vos qué hiciste para que él te diga eso? No, 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 no. A Lombardi le gran gracia. No, 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 pero decís, era una persona de 30 años, ¿no? Sí, sí, mínimo. Rodríguez Larreta, por ejemplo, ahora tiene 50 y algo. No me digas que me deliró Larreta en el supermercado. Y vos, hace 20 años eras chico, o sea, vos eras chico reci... Ay, Dios, qué impresión. Qué impresión yo de chico, ¿no? O sea, que tranquilamente pudo haber sido Rodríguez Larreta hace 20 años. Tranquilamente, tranquilamente porque tenía más pelo Larreta, bueno, tenía como un... Tiene como un buzo ahí. ¿Te das cuenta? Mirá vos, el macrismo, ¿no? Te deliraron, te deliraron... Qué cosa terrible. Me la juego. Y ahora encima quiere ponerle impuestos a las transacciones en tarjeta de crédito. Cuando sabe que yo me compré una ladera. Y son bastante. Son docentes fóbiques. Y son gordofóbiques. Docente odiantes. Docente odiantes, más que fóbiques, son docente odiantes. Olvidate. Hoy volvió a hablar la ministra de Educación Soledad Acuña. ¿En serio? Sí, le chupó a todo un huevo, ¿viste? O dijo lo mismo, dijo... Y si es verdad, si usan las aulas paramilitar, estos docentes viejos, zurdos, pobres. Mentira. Medio que sí, medio que sí. Wow. Dijo, no me como ninguna, guacho, son todos unos zurdos. Vayan a laburar. Vayan a laburar. Pagos de mierda. Pagos de mierda. Así que nada, es tendencia en Twitter en este momento, Soledad Acuña, en las redes. Eso, voy a proceder a entrar en Twitter y cagarme un ratito de mí. Pero qué increíble la gente, ¿no? Qué increíble la gente cuando, viste, que redoblan la apuesta. Es impresionante, es impresionante. Bueno, mirá, ¿crees que te tiene un par de nombres? Iorio es tendencia. Eso te iba a decir. Tengo Biden, Babi Echecopar, Lanata, Iorio y Soledad Acuña. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Y Sputnik 5, una mezcolanza ahí en las tendencias del día de hoy. Muy raro. Una mezcolanza. Y no sé por qué Iorio, loco, déjalo tranquilo. Iorio porque nos dijo a los cucas, aparentemente, lo poco que estoy pudiendo entender, porque imagínate que la gente que hace, que vuelve tendencia a Iorio, se entiende tan poco como Iorio en sí. Sí, muchos lo están revancando a pleno por lo que dicen. Claro. ¿Qué dicen? Supuestamente dijo que éramos zurdos y oligarcas. ¿Zurdos y oligarcas a la vez? Sí, es medio raro, pero en este país sucede muchísimo. Hay de eso, hay de eso. Dice, los kirchneristas rancios son tan ignorantes que le pegan a un patriota como Ricardo Iorio, pero aplauden a Victoria Donda y Maza que odian a Cristina. Ah, eso dice la gente que lo vanga, porque claro, ahí salieron todos los muchachos nacionalistas. Otra cosa que dijo es, para mí es muy simple, es blanco o negro, es frío o es caliente, los tibios no van conmigo. En eso estamos de acuerdo, hasta ahí estamos de acuerdo. Ay, Iorio. ¿Pero de qué estaba hablando? Nadie sabe, no entiendo, no entiendo. Viste que cada tanto reviven a... Lo reviven a Iorio, sí, cada tanto y no sabe si es por algo. Sé que hay toda una confusión porque hay alguien que se hizo un Twitter, que es Ricardo Iorio, y Iorio no usa Twitter, viene en medio del campo, no tiene internet, y como que cada textual que tiene es un libertario, el pibe. Claro. No, igual ahí había una entrevista, creo que de Iorio en el campo, así que capaz que es nueva. Uh, una entrevista de Iorio en el campo, cómo me la perdí. Quiero ver la nata, la nata es tendencia también. Sí, porque... ¿Qué hizo? Y tuve una nota con Janina Latorre, y Janina Latorre le preguntó, ¿vos sos muy sexual, Jorge? ¡Qué asco, Janina! ¡Qué asco que sos, boluda! ¿Y qué respondió? Y él dijo, no, no, esa... Como que cuando vi que ella le hizo esa pregunta, mi respuesta anuló todo, y volví a retomar, caí como una especie de inconsciencia, y ahí volví a retomar en una parte donde él decía, yo no tendría sexo con una boluda. Esa es otra textual de la nata en el día de hoy. Me gustó mucho, yo no tendría sexo con una boluda, ¿qué es para la nata? Igual un poquito discriminar ahí, un poquito discriminar ahí, Jorge. Quiero entender si la nata entrevistó a Janina o Janina entrevistó a la nata. Al revés, Janina entrevistó a la nata. ¿En qué? ¿En el marco de...? ¿En qué contexto de andás a ver? O sea, en algún programa, no sé... Lo único que me falta es que ahora Janina tenga un programa. Tengo un programa de radio, Janina Latorre. Oh, me quiero remateco. Claro que tengo un programa de radio, por supuesto. Decime que compite con nosotros hasta ahora. Así la destrozamos en el rey. No, con nosotros hasta ahora compite con Los Ángeles de la Mañana. Ah, claro, no, claro, es verdad. Está LAM a esta hora en la televisión, que compite con nosotros fuerte. Es nuestra mayor competencia, ¿no? La gente... Nuestro público es muy de LAM, es muy de ver Los Ángeles de la Mañana. Con Ángel Debrito, la persona menos simpática de la historia, ¿no? La persona... Es tremendo lo de ese chabón. Pero bueno, ahí estamos hablando. Babi Checopar es otra de las tendencias, dijimos, ahí... Era gente muy simpática, la verdad, ¿no? Sí, es como el día del gorila en Twitter. Tipo, día del gorila. Hagamos tendencia a toda gente... Elijamos cinco gorilas y hagámoslo tendencia. Oh, qué buena es esa. Esa es muy buena. Después hay una tendencia que es, estás bien. Estoy bien, la verdad es que sí. Me gusta esa tendencia. La verdad es que podría estar peor, claramente. Podría estar peor, claramente. Y hay una miranculo ahí, lo primero que viste. Esas tendencias que, no sé, de casualidad, justo mucha gente empezó a tuitear cosas con el término, estás bien, y entra cualquier culo. Cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa. Todo lo mismo. Sí, sí. Es muy Twitter de esas tendencias, falopas, onda. Buen martes. Sí. Y todo el mundo, hashtag buen martes. Muéranse, boludo. Después de... Muy llorios en Muéranse. Muy llorios en Muéranse. Sí. Muy llorios. Qué poronga Twitter, digámoslo. Qué poronga Twitter, por favor. Es una poronga. En una es hashtag buen martes, y en otra es hashtag los cacas se robaron todo. Y es la misma gente que te pone, hola, buen martes. A la tarde están poniendo, y los cucas, y las yeguas. Y es todo así, Twitter. Sí, cuánta hipocresía. Cuánta hipocresía. Alexander apareció, por supuesto. ¿Qué dice nuestro amado Alex? Muy buen día. Dice, ¿cómo los extrañé, loco, hijos de sus mares? Ay, qué haces potrán con nosotros a vos también. Ayer quiero decir algo, ayer quiero decir algo. ¿Ayer querés decir algo, o hoy querés decir algo que pasó ayer? Ayer quería decir algo, y lo voy a decir hoy. Pajero de mierda. Un poco así, un poco así. No, ayer hubo mucha gente que pensó que estábamos en vivo, y eran enlatados, chickens. Uno de esos era Carlitos. Y a Carlitos fue el que nos mandó foto y todo. Acá estoy desayunando con Silvia, con su amor. Mi amor. Muy potros, hay que decir, desayunando. Él opinaba, comentaba. Comentaba las cosas, y era grabado. Y después mandó, caí como un boludo, creí que estaban en vivo. Te amamos, Carlitos. Me encantó. Te amamos fuertemente, amigo. Y a todos los que ayer se engancharon, bueno, como habrán visto, sirvió la estrategia de poner enlatado, porque la gente nos extrañó un poquito menos. Bien. Después se sintieron indignades porque vieron que no éramos nosotros. Me gusta. Que eran unos fantasmas que estaban haciendo el programa por nosotros. Mientras nosotros, viviendo la joda loca este fin de largo, ¿no? Tirando manteca al techo. Por supuesto. La de Guita que gasté, la de Guita que quemé. Vamos, por ahí. La de veces que perré hasta el piso este el fin de. Por favor. No te creo nada. ¿Qué hiciste el fin de? No, bien pedo. No me perré nada. ¿Te la pasaste viendo Alerta Aeropuerto tirando en la cama? Uy, sí. No, porque me vi todo Alerta Aeropuerto. Si no, seguiría. Encontré otra que se llama... Alerta Aeropuerto 2. Sí, ponele. Es de la competencia de Alerta Aeropuerto. Están los aeropuertos que no está Alerta Aeropuerto. Se llama... ¿Cómo se llama? Alerta Frontera. Algo así. Algo así. Y no solo tiene aeropuertos, sino que también tiene fronteras. No. No, es un programón, chicos. Es un programazo. Qué ladri, boludo. Y lo bueno que tiene es que está hecho también en pandemia. Lo están haciendo ahora. Y es en todos los aeropuertos que Alerta Aeropuerto no tenía. Entonces está buenísimo. Está buenísimo. No, re recomendable. Ese es mi consumo cultural. Me parece muy cualquiera. El día de hoy. No, me junté con los pi, ¿eh? Al final. Después de... Altísimos meses sin ver a la muchachada. ¿Le entraron una saduki? Uy, sí, amiga. Low cost, pero qué... Comiste rico. Pero qué rico. Comé rico que comí. Bien. Y comí como un cerdo, debo decirlo, ¿eh? Bien. Vengo... Vengo... Tanto, pero ver a los pibes es una excusa para comer de más. Porque dura un montón la comida. Cuando es asado, empezás a sacar a las 11 y terminaste de comer 2 de la mañana. 3 de la mañana de que fuiste... Oh, no, ahora sale lo... Hicimos chori. Bien. La falla más grande fue que no hubo chinchu. No hubo chinchu. Un desastre, amiga. Desde acá veo la indignación de mi amiga Lucía. A Lucía acá se la escucha más del otro lado del vidrio. No sé qué está pasando con su voz. Y es que es para indignarse. O sea, vos te dicen, va a haber chinchu crocante. Y llegás. Y nadie... Y el que tenía que tener el chinchu no trajo el chinchu. Y es para agarrarse a las trompadas. No nos agarramos a trompadas porque hacía mucho que no nos veíamos. Sí. O no, Lucía. Yo me voy a la mierda. Me tendría que abrir a la mierda. Tenés razón. Y nada, no había chinchu porque dijo el colo... Eh, no. Me parece que es mucho con chinchu. Y tomó esa decisión... ¡Salí de ahí, maravilla! Tomó esa decisión por... Claro. Mi parry, mi decisión, Colorado. Vos no vas a decidir por el resto de los equipos. Horrible. Por el resto del equipo. Horrible actitud. Horrible actitud. Muy egoísta. Muy, muy egoísta. Hicimos una estrategia low cost que le recomiendo a la gente que es compramos una pata y muslo para cada uno como para llenarte. Bien. El público vegano en este momento está subiendo el volumen a tope. Está subiendo el volumen a tope. Me encanta. Una pata y muslo. No había una sola verdura. No hubo una sola verdura. Había pancito. Bueno, una pata y muslo cada uno y después compramos un par de choris. Un par de morsi. Un choripán. Un choripán, pide nuestro amigo Juan Gabotti. Bueno, después te traemos. La próxima te guardo uno, amigo. Y, ¿cómo se llama? Y después compré un pechito de cerdo. Ajá. Y este Juanito, ídolo, genio, oyente de este programa fanático, compró un pedazo de lomo, era. Se fue al carajo. Re cheto, re gourmet. Sí. Y en una bajó. Medio que lo trajo como diciendo, yo como y lo que sobra se lo comen ustedes. Como que él quería hacerles un sándwich con todo ese lomo que había traído. Re careta. Pero en una se fue. Creo que fue a visitar a la novia, una cosa así. Y le bajoneamos todo el lomo. Y cuando vino ya había perdido. Así que no se indignó. Y después mucho vino. Mucho vino y hoy es el Día Nacional del Vino. Vamos, carajo. Vamos, carajo. Sí. Increíble. Y yo lo homenajeé, amiga, este fin de semana. No mucho, porque estoy viejo y era mezclar muchos vinos distintos. Entonces en una empecé, que ya me dolía la cabeza. Ya estaba teniendo resaca antes de irme a dormir. ¿Me entendés? Cuando pasa eso. Lo que pasa es este fin de semana. ¿Vos también, amiga? Me bajé como tres vinos este fin de semana. No. ¿En días distintos o en una misma sentada? No, días distintos. ¿En serio? Tomé mucho este fin de semana. Muchísimo. ¿Por qué te haces esto? Demasiado. ¿Por qué te haces esto, amiga? Estuvo un lindo fin de mucha joda. Bueno, lindo entonces. Sí, mucha joda. Lindo. No chupen de más, pero pasen a bien. No, la pasamos bien. No chupamos de más, ¿eh? Joda legal. Joda legal, ¿no? Digámoslo. Joda legal, por supuesto. Digámoslo. Pero sí. ¿Algo lúdico? Nosotros jugamos del truco, por ejemplo. Que hacía mucho que no jugamos. ¿Escabiar no es lúdico? Escabiar es lúdico. Qué linda manera de ver la vida, amiga. Escabiar es lúdico. Cómo abrís los ojos. No. Pasé mucho tiempo el fin de semana, mucho, 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 mucho con Katy, que es mi mejor amiga de la primaria. Que nos vemos poco. O sea, no tan poco, pero nos vemos poco. No la había visto en toda la cuarentena. De hecho, no la veía desde febrero, que fue su cumpleaños. Sí. Y nos vimos y pasamos todo el fin de semana, como que fue un viernes y iba a ser un ratito y después el sábado me dice, che, estoy para ir para allá y vino para acá y nos metimos un rato a la pileta y después dijimos, che, ¿y qué hacemos a la noche? Y fuimos de vuelta para Capital, porque ya viene Capital. Sí. Fuimos para Capital, me terminé quedando a dormir en la casa, así que me pasé todo el fin de semana con mi amiga Katy. Qué lindo, amiga. Sí. Muy bien, ahí te pusiste al día. Te pusiste al día. Sí, sí, la pasamos muy linda, la verdad. Qué bueno. Me divierto mucho con Katy. Fue un lindo fin de semana largo entonces en general. Sí, precioso. Es recontro por ahí. Sí, fue un lindo fin de semana largo. ¿Qué pasó? ¿Tenías algo para decir? No, no, ayer vi a las chicas de After Chabonas también. Ayer tuviste un día de furia, decilo, sacate la caleta, porque acá me estás vendiendo un parque de diversiones y yo sé la verdad. Sí. Yo sé la realidad. Pasaron cosas el fin de semana, o sea, estuvo muy lindo en términos concretos. Amistativos. Amistativos. Sí. Pero han sucedido algunas cosas, muchas me exceden, pero bueno, me enojan. Sí, pero igual te enojan, aunque te excedan, te enojan. Sí, así que ayer tuve un día bastante, bastante, bastante furioso. O sea, tuve un lindo día. Me levanté en la casa de Katy, tomé unos mates, tomé unas galletitas. Después vi a mis amigas de After Chabonas, nos descargamos un poco. Después empezaron a suceder cosas. Sí. Que me enojaron. Una serie de eventos desafortunados. Una serie de eventos desafortunados que me enfurecieron. Llegué a casa y me puse a hacer una lista de temas para hoy. Muy pesut y me encanta la lista de hoy, ¿eh? Y en un momento vi reflejada toda mi ira y mi enojo. En la lista. En la lista de temas. Sí, es verdad. Quiero contar una cosa hermosa que me sucedió el domingo. ¿Qué? Estaba tranqui con Katy ahí, ranchando un ratito una pileta. Sí. Me llegué un mensaje de nada más y nada menos que el señor Luis Pompa. Luis Alejo Pompa, el que dice ser mi hermano mayor. El que dice ser tu hermano mayor, que también es mi hermano. Por supuesto. Aunque yo lo he sacado de la familia, es mi hermano mayor. Lo echaste, pero todavía los papeles, no por la burocracia de la pandemia, no nos hicieron efectivos. Sí. Sigue siendo tu hermano técnicamente. Me mandó un WhatsApp. No me interesa saber cómo consiguió mi número. Me parece como hermoso que de repente tenga mi número. Me encantó. Y me mandó. Y la familia. Me dijo, me levanté escuchando este disco. Creo que te va a gustar. ¿Qué disco era? Toma, te lo comparto. Era el disco que se llamaba, para, para, algo de domar a la bestia. Acorralar a la bestia, actitud María Marta. Exactamente. Ah, ya sé, porque él escucha el programa en diferido, entonces debe haber escuchado el día que hablamos de acorralar a la bestia la semana pasada. Discaso. Cuando hablamos de acorralar a la bestia. Hablamos de actitud María Marta y vos me apuleaste. Yo hice un comentario de actitud María Marta y me dijiste. Me dijiste. No me acuerdo. Bueno, no me acuerdo de esto. Así. Así me dije. No me acuerdo para nada de esto. Pero. ¿Por qué así sos? Pero me encantó. Y entonces estaba ahí en la pileta y de repente lo escuché. Qué discazo. Yo sabía que podía venir por cualquier lado. O sea, es lo que. Sí, sí, sí. O sea, que Luis podía llegar a mandarme. Es amigo de Pancho, además de mi hermano. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí. O sea, de hecho hasta en un momento tuve miedo. Dije, me voy a comer la curva. Capaz que era otra cosa. No, me pareció un discazo. No, no, mi hermano. Sí, me pareció un discazo. Me gustó mucho, lo disfruté. Qué bueno. Es muy punk rock feminilla. Es muy feminilla, me encanta. Es muy feminilla. Y nada, lo disfruté mucho. Qué lindo que te haya compartido ese disco, amiga, porque es un discazo. Sí, y me pareció muy lindo eso. Me gusta, me pasa mucho que la gente como me dice, che, toma, mirá, te recomiendo, me recomiendo mucho disco. Pasa que vos sos muy open minded, amiga. Y me pasan listas de té, listas de reproducción, y me pasan música, y me gusta mucho. Qué bueno. Me encanta como me pasa ese disco, y cuando de la nada alguien me comparte música, me la sube mucho. Uh, qué buena onda. Y aparte de alto discazo, lo que daría yo por escuchar por primera vez ese disco, que fue uno de mis primeros discos favoritos de la vida mundial. Me acuerdo cuando escuché por primera vez Actitud María Marta, era Todos Tu Muertos, Actitud María Marta, y Cancellation, La Bersuite. Esos eran mis tres bandas desde los 10 años. Mirá. Tremendo. Tremendo. Que son del 98, me sorprendí mucho. Claro, exactamente. Me sorprendió mucho. Exactamente. No, me gustó mucho, la verdad. Me pareció un hermoso momento de recomendación. Hermoso momento, diría Tevichacho. Hermoso momento. Así que nada. Tuvo una actitud de hermano. Tuvo una actitud de hermano mayor. Él es muy, acostumbrate a ver, él es muy así de repente toma una cosa. Yo a mi hermano le hago mucho eso. Tomá, escuché este disco, tomá, mirá esta peli. Me gustó. Sí, sí, sí. Me sentí la hermana menor una vez en mi vida. Y qué bien, amiga. Sí. Qué bien, aprovechalo, Luis Pompa, que es muy hermano mayor. Acá estamos escuchando, acá estamos escuchando actitud María Marta. Hay un temuki aquí. Hay un temuki hoy después, ¿eh? Quédense girando porque va a sonar actitud María Marta en este show radial. Esto es Ya Fue, sí. A todo ritmo haremos el programa del día de hoy que tendrá una nota económica con el señor Horacio Robelli. Vamos a hablar de, por ejemplo, impuesto a las grandes fortunas. ¿Qué se puede hacer con eso? De la macroeconomía argentina. ¿En qué momento nos encontramos? ¿Qué implica un acuerdo con el FMI? Y además se estrenó el documental Vicentín de Gran Emprendimiento, de Gran Estafa, creo que se llama. De Gran Empresa, de Gran Estafa. Esa. Efectivamente se estrenó el documental de Pepe Albistur este fin de semana. Y alguien que participa ahí es Horacio Robelli, justamente. Nada más y nada menos. Así que le estaremos haciendo una nota a él. Después también tendremos hoy, bueno, hoy es martes, así que hablaremos, nos fijaremos si conseguimos una guía espiritual y comercial con Roberto Ronton. Tom, veremos cómo se da eso. Después tendremos también a Almendra Navidad, nuestra columnista adolescente. ¿Tiene un tema? ¿Qué trae hoy? Hoy me voy a quedar callada porque no puedo opinar sobre este tema, porque claramente es un tema que... Nos excede. Nos excede como la responsabilidad afectiva. ¡Uh! Se repicó. Y la dependencia emocional. O sea, ya te tiras esas dos cosas y es como, ¿qué? No sé, no voy a poder opinar absolutamente nada, pero si hay algo que no tengo... Son esas cosas. No, dependencia emocional tengo bastante, pero responsabilidad afectiva tengo cero. Es verdad, amiga, es verdad. Bueno, mirá qué columna profunda que nos trae. Yo traigo algo también muy profundo. Sí, ¿qué traes? Traigo una alerta spoiler de Futurama, viejo. Amo, New World. Es un poco profundo. Es profundo. Ya vamos a entenderlo. De las series de Matt Groening, el creador de Los Simpsons, es la más profunda, la que más te hace pensar. Amo Futurama y si hay tiempo haré una alerta spoiler. Me encanta. Si hay tiempo, si hay tiempo. Aguante Futurama. Mirá, mirá, mirá qué lindo. Mirá qué lindo. ¡Eh, bacho! Aguante Futurama, boludo. Eso es lo que tengo para decir. Eso es lo que tengo para decir. La cancelación... No sé, estoy dispuesta a que me empiece a gustar a partir de ahora. Le tenés que dar una chance, ¿eh? No le gusta, no le gusta. Alex dice... ¿Qué dice nuestro amado Alex? Que él ayer sabía que no estaba en vivo porque estábamos muy manijas para un lunes. ¡Claro, claro! ¡Bien, bien! Ya nos va conociendo. Los lunes son más para abajo. Sí. Son más para abajo. Y había mucha música también. Ah, claro, sí. Nos grabamos dos temitas entre piso y piso. Así que, ¿qué registró? ¿Qué viene? El oyente detective. Un poco el oyente detective. Sí, sí, sí. Me gusta. ¡Qué atente! Bien ahí, es por ahí. Che, y hoy, hoy me levanté con una noticia que me sorprendió. Me sorprendió. Todavía no tiramos consignas. No tenemos consigna. No tiramos la consigna y ya medio que está por terminar el programa. Así que, ¿qué te parece si lo hacemos ahora? Porque hoy me levanté una noticia. Estamos bien cualquiera. Estamos muy bien cualquiera. A ver, ¿con qué noticia te levantaste? Una noticia que me sorprendió. Ustedes ya habían visto, ya fue consigna de este programa, cuando en Venezuela se decidió adelantar la Navidad. Bien. Dijeron, la festejamos ahora en octubre. Ah, la mierda. Sí, me gusta que cada uno haga lo que se le cante un huevo con la Navidad. Lo cual van como, en realidad es una fiesta yankee y cada uno que haga lo que quiera. Sí, es Santa Coca-Cola. Sí. Medio que nos chupa un huevo a todos, ¿no? La verdad que sí. Y hoy me levanté con esta novedad y es España, en Spain, decidieron una cosa con respecto a la Navidad. ¿Qué? Limitarla. Limitar la Navidad a eventos de no más de seis personas. Me gustó. Es por ahí. Si no fuera porque es porque hay una pandemia tremenda que hay gente enfermándose y muriéndose. Me gustó. Es por ahí. Me gusta. Me gusta la relación entre límite y Navidad. Sí. Mirá, nosotros somos seis. Sí. Decí que ni mi hermano ni yo tenemos pareja porque si no estamos en Happy. Uh. Zafo el novio de mi hermana. Zafo el novio de tu hermana queda adentro. Bien, cerramos con los números con la gente adentro. Listo. Son seis. Ustedes tienen organizado. Bien, mirá. Ay, qué bien. Usted vino bien. Podrías vivir en España tranquilamente. Sí. Tranquilamente. Yo, la verdad, como tengo 80 familias y no sé con cuál tendría que pasar qué fiesta. Son dos fiestas para un montón de familias. Estoy podrido. Eso ya lo dejo. ¿Qué es de acá, no? Muy veridífico. Para mí tenés que empezar a hacer como algún tablero. Sí. Viste, medio de random. Sí. Que el tablero elija por vos, ¿entendés? O poner todos los nombres, ¿entendés? Poner todas las familias en un sombrero y sacás y, bueno, el que toca, toca. La suerte es loca. Sí, estaría muy bueno. El sombrero seleccionador. Estaría muy bueno. Es por ahí. A veces me pasa que planifico, pero después, como que, viste, de acuerdo con mi vieja de mamá, paso con vos este 24 porque el año que viene... Patito, programa, amor. Gracias, mamá. Pero siempre le digo, eso, viste, con vos paso el 24, ponele, organizamos el 31, querés pasar el 31, sí, termino pasando el 30, el 31, el 24, el 25. Como vive lejos, la veo poco al año, después me extorsiona con eso en el último momento y es, bueno, pasamos toda la fiesta. Bueno, tenés que ir la última fiesta, así no te, ¿entendés? Bien, 30, 31 decís vos. Bien, bien, me gusta. Entonces no tiene chance. Me gusta, me gusta mi madre. Ahí está. Ahí está ahí mi madre. ¿Qué dice mi mamá? Ojo, ojo, dice, creo que me está hablando a mí. Dice, tu hermano Luis Pompa es lo más. Es lo más, es el mejor hermano mayor del mundo. Es un gran hermano mayor. Sí, sí, vas a verlo. Ya lo empezaste a disfrutar todavía. Recién ahora empezaste a disfrutarlo. Que es un gran hermano. Y después me pasa eso también. Es más o menos. Tengo la familia de... Está escribiendo. Está escribiendo mi madre. Está escribiendo nuestra madre. Bien ahí, en vivo. Tenés cuidado. Y después tengo, no sé, la familia de mi novio también. Y también hay que encastrarla en esa dinámica, ¿eh? Tengo que encastrarla en esa dinámica. No te bajones, Tuti. ¿Con qué me bajones? No te bajones, amiga. Está bien. Es un consejo de madre. Me gusta. No te bajones en general. Me está recuidando de repente mi nueva familia. Es que mi familia... Voy a pasar las fiestas con ustedes. Vení, boluda. Porque la verdad es que mi familia me deja afuera. Mi familia no me llevó a Córdoba hace poco porque... ¿Por qué? No entraba en el auto. Ah, eso nunca te pasaría en tu familia. O sea, reemplazaron... O no, mami. Me reemplazaron por el novio de mi hermana. Bien. ¿Entendés? A mí no me pasaría eso con ustedes. No, con nosotros jamás te pasaría. Yo sé que Luis me lleva a mí primero. Adelante. Sí, por supuesto. Por supuesto. Con mi mamá. Es probable que te elijan a vos para entrar en el auto y a mí me dejen afuera. Vayan Laurita y vos atrás, mi hermano y mamá delante. Es lo más probable. Es lo más probable que pueda suceder. Pero cómo, tu mamá delante no, si vamos a ir hasta donde vive tu mamá. Sí, pero ella viene para viajar con nosotros. Mi mamá lo que le gusta es disfrutar la mayor cantidad de tiempo que pueda con nosotros porque estamos muy acostumbrados a vivir en la loma del orto cada uno del otro. Entonces es a disfrutar, ¿entendés? Es a disfrutar. Qué lindo, chicas. Pienso en las fiestas. Pará, pará, pará. Pienso en las fiestas. ¿Está nuestra madre hablando todavía? Bien. No le coartes la libertad. Jamás lo haría. Dice, cuando vengas atrás de la sierra con tu madre, verás el mundo desde otro ángulo, desde atrás de la sierra propiamente. Hermoso. No, no sabés. No sabés. Me convenció. Tiene una casa en el medio del monte que es espectacular. Qué bello. Es espectacular. Podríamos hacer el programa de ahí. Ojo, ¿eh? Bueno. Ojo, ¿eh? No me lo digas dos veces. Ojo, ¿eh? Bueno, pero resulta que en España hicieron eso. Limitaron la Navidad. Y a mí yo no limitaría el número de la cantidad de gente porque, como te digo, tengo este problema. Somos un montón y somos un montón de familias abroqueladas en mis fiestas. Sí. Y no da a limitar eso. Pero sí limitaría otro tipo de cuestiones. Por ejemplo. Un montón de otro tipo de cuestiones. Por ejemplo. El pionono. El pionono. Yo te quejaste el pionono. Tiene que haber un límite de pionono por fiesta. Claro. Y si se hace en Navidad no se hace en Año Nuevo. No puede sobrar un pionono. Porque después te lo encajan al pedo un montón de días. Al que le dan el tupper con más pionono es la persona menos querida de toda esa familia. Eso está claro, me parece. Sí. Habría que limitarlo. O regularlo a nivel de cada uno se queda con 25 centímetros de pionono. Cada une. Por igual. Por igual. Por igual. Se lo dan al perro. O lo tiran al carajo. ¿Quién quiere pionono? Por favor. Ya sé que están los defensores del pionono que en cualquier momento van a salir a tirarnos con de todo como hacen siempre. Es muy probable. Hay un gran lobby del pionono en este país. Un enorme lobby del pionono. Después otras cosas más que habría que delimitar. El mantecol. El mantecol. El mantecol. Sí. Esa mentira. Tráeme chocolate de verdad. ¿Qué es el mantecol? Qué mentira. ¿Quién se le ocurrió a lo del mantecol? Te lo damos todo a vos, Ian. ¿Qué te hacés? Ian, llévate el mantecol. Llévate el mantecol. ¿Qué? ¿Qué me estás haciendo? Es una... ¿En qué momento alguien se le ocurrió a reemplazar chocolate por mantecol? ¿Quién fue el imbécil? El forro. Sí, digámoslo. Digámoslo, chicos. Por favor. Basta esta hipocresía. Un límite al mantecol en estas fiestas. Yo tengo otro límite también. Esto va a estar muy polémico. A la fiesta yo le pongo el límite. Yo le pongo el límite a la fiesta. Eso ya lo dijimos. Si fuera para nosotros, las levantamos. A la familia, punto. Sí, a todos. Levantamos la fiesta, carajo. Y nos organizamos cuando queremos ver con la familia, cuando nosotros queramos. No de por sí el día de la Coca-Cola, el 24 de diciembre. Pero Clarita quiere limitar el melón con jamón. ¿Qué es eso? Sí, la verdad es que... Y además dice, yo pregunté, ¿qué es eso? Y ella acto. O sea, yo digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso del melón con jamón? Bueno, tenemos una gran... ¿Qué es eso? ¿Es fruta? ¿Es comida? Dame una guía, dice. ¿Se come antes de comer? ¿Qué? ¿Se come después de comer? Antes de comer. Dice, ah, Lucía G. Conde es la especialista en el jamón con melón. Qué asco. Mirá vos. Mirá vos la tenías bien oculto, ¿eh? Lo que voy a decir es que una Navidad con las chicas, no comimos jamón con melón, pero compramos melón, nos clavamos todo el melón, hicimos del melón un vaso de escabio. Siempre la corrupción. Y le metimos escabio. Siempre la corrupción. Y fue de las mejores navidades que hemos tenido. Y suena bien, es de los mejores melones. Un melón lleno de escabio es un buen melón. Bueno, vos sigas a limitar más cosas. Bueno, la garrapiñada. La garrapiñada me parece ridículo. O sea, yo quiero mucho la garrapiñada. Nada más lindo que ir caminando por la calle y que haya hablado de la garrapiñada. Pero en las fiestas no quiero garrapiñada. ¿Quién se come esas garrapiñadas? Aparte te vienen esas bolsas que de repente vos pensás que te estás comiendo una garrapiñada y es un pedazo enorme de azúcar duro y te rompe todos los dientes. No me va, no me va. Mucha carie. No me va. Voy a polemizar. ¿Más? Pero el pan dulce, chicos. Es un asco el pan dulce. Sí, bueno, es polémico, es polémico. La fruta brillantada en el pan dulce, un límite para eso. Mínimo. Mínimo eso. Mínimo eso. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? No sé. ¿Por qué hacen eso? No entiendo. No hay nada realmente. Qué vergüenza. Alex pone re team Grinch. Sí, sí, bueno, pero es un poquito lo que somos. Somos medio Grinch. Dejen de hacer cosas agridulces, eso también dice. Sí, un poquito. A mí me gusta la agridulces. Tiene su cosa. Depende de qué. Depende de qué. Depende de qué. ¿Por qué esa maldad? ¿Y por qué no esa maldad? ¿Y por qué la gente es medio Grinch? Estás dando cuenta que Jan es muy fan de la Navidad. Jan es más fan de la Navidad de lo que parece. Sí, o sea, le gusta el mantecol. Sí. Se deprime, pero disfruta de comer. Sí. Disfruta de comer. Se disfruta de comer. Algún día, capaz más cercano a las fechas, estaría bien hablar como de la depresión de las fiestas. No estaría mal llamar un psicólogo. Como qué te generan las fiestas. O sea, la consigna del día es abrir tu corazón sobre qué, ¿entendés? Más tipo el 20. ¿Por qué te ponen las fiestas? El 20 de diciembre. Es una consigna asumiendo que las fiestas te ponen triste. Entonces, ¿por qué te entristecen las fiestas? Y por alguna vez mi papá, un 24 de diciembre, se puso borracho y se fue a dormir temprano. Es que todos tienen una historia medio traumática. Incluso en las mejores familias hay historias traumáticas de las fiestas. ¿Qué serán las mejores familias? No sé, pero... ¿Cuáles serán las mejores familias o no? Presentamela. Sí, sí. No, tremendo. Bueno, chicos, así que hoy le pondremos un límite a las fiestas. Le pondremos más de un límite. Límite a lo que nosotros pensemos que hay que ponerle un límite en estas fiestas que se nos vienen. Me encantó. Bueno, saquémonos la careta. La mentira del mantecón no va más. La mentira del pionón no va más. Se lo comen los duendes el mantecón porque después no hay más. No sabe quién fue. A nadie le gusta. Solo a Jan. Guarda. Guarda con esa data. Guarda con esa data. En fin, 10 y 53 de la mañana. ¿Cómo tienen que hacer para responder estas consignas? Y, es fácil, mandando un WhatsApp al 155-665-5627. 155-665-5627. Y me río porque este viernes pedimos delivery con Laurita una pizza. Y le pedían mi teléfono para llamar por si llegaba. Y vos dijiste ese teléfono. Y yo le decía de la radio. Y le dije el de la radio. Y le dije, y lo digo 80 veces por día. Lo digo mucho más veces que mi número real. Hermoso. Ya es como mi... Está chipeado. Ya estoy chipeado. Decime un número y yo salgo 155-665-5627. ¿Cuándo naciste? 155-665-5627. Bien, está bien. No, no lo puedo evitar. No lo puedo evitar. Bueno, ahí mandan sus WhatsApp. Son oigan. Sí. A ver. No te censures. Autocensura. Ahora sí. Ahí está. Me han dejado mal puesto. A mí me pasa mucho. Sí. Yo atiendo hace un montón de años. Atiendo los teléfonos de las radios. Claro. Y atiendo Hola Radio. Hola Radio. Es muy común que atienda el portero de mi casa cuando alguien toca el timbre como Hola Radio. Muy bien. Sí, boludo. Me ha pasado. Hermoso. Me ha pasado el portero eléctrico, Cítrica Radio. Buenas tardes. Me ha pasado. De mi casa, ¿me entendés? Y yo tiraron Cítrica Radio. Hermoso. Me pasó una vez muy colgado. Ustedes saben que yo soy muy de concentrarme en las cosas. A veces estoy muy pensando en noticias, en numeritos y cositas. Y es decirle Cítrica Radio al colectivero cuando le voy a pedir el boleto. Eso me ha pasado más de una vez. Cítrica Radio. Cítrica Radio no, boludo. ¿Cuánto es? 21 es. Es 21. Está chipiaísima. No, no. Sí, no. Es la quemadeza absoluta. Necesito vacaciones. Nos hace mal. Necesito vacaciones right now. Las tendremos. Así que nada. Pueden escribir ahí al WhatsApp. 15-5665-5627. También pueden escribir a nuestras redes sociales que son todas Cítrica Radio. Nos buscan en Facebook, en Instagram, en Twitter, donde quieran. Arroba Cítrica Radio. Y también lo pueden hacer en Twitch. Twitch.tv barra Cítrica Radio. Tienen ahí la posibilidad de comentar en el chat. Chatear con nosotros entre ustedes y mandar algún mensajito que ustedes quieran. La consigna es esa. Límites que le pondrías a las fiestas. Cosa que habría que limitar. Y a las 10 y 55 vamos a dar el puntapié musical inicial de este show radial, mi querida Tutiefe. Por supuesto. Vamos a arrancar con Bum Bum Key.